¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy voy a hacer unas tapas de empanadas caseras de criolla para freír con 4 elementos. 1. 700 gramos de harina crecero que voy a usar. 100 gramos de grasa natural. Un pocillo de agua, más o menos unos 200 centímetros cúbicos. Vamos a usar un poco más o un poco menos ahí escribiendo. Y más o menos unos 10 gramos de sal también. La sal es según mi gusto cada uno. Vamos a utilizar un palomaza y un molde para cortar las tapas. La mesa de madera para poder amasar o el guardo para amasar y estar limpio siempre. Así pues vamos a empezar. Vamos a utilizar la sal. Vamos a utilizar la harina y tenemos la sal. La sal y la vamos a mezclar bien. Que se mezcle bien la sal y la harina. Esto hay que hacer lo primero porque como va la grasa. Si le ponemos junto con la grasa va a quedar todo en la grasa. Ya no se va a integrar la harina de sal. Ahí está. Vamos a poner un poquito de esto. Y vamos a poner un palomaza también que por ahora no lo vamos a usar. Y esto tampoco. Y vamos a ponerle en la mesa. Vamos a apilarla con la harina. Vamos a ponerle por acá. Y vamos a hacer un huequito acá. Le queda un huequito ahí. Y le vamos a agregar todo de la grasa. Y vamos a agregar un poco de agua. Lo que vamos a hacer es ir integrando. Todo desde acá del centro. Vamos a ir amasando de a poquito. Vamos a ir integrando todo con la masa. Y también de almas de la grasa. No lo mueve. Arribando. 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 Ahí tenemos nuestra masa. Bueno, aquí tenemos nuestra masa. Bien. Yo quiero la harina y la grasa integrada. Mañana voy a hacer unas empanadas de carne con todo el cuchillo. Y voy a utilizar esta masa. Así que el próximo video van a ver empanadas criollas fritas con carne cortada por ello. Tenemos el cortador. Empanada amasada. Una fuente para ir colocando acá. Vamos a poner un poquito de harina. Siempre que tenga un poquito más de harina porque si nos queda muy blando le agregamos harina. Como yo me quedé corto con agua, le vamos agregando agua hasta que quede la masa como tiene que quedar. Tiene una masa dura, no tiene que estar elástico. No muy elástico. Bueno, vamos a marcar. Pasamos un patito. Y vamos a hacer. Hay que estirarla más o menos para que tenga dos o tres milímetros más o menos la masa. Un poquito más, tal vez. Y vamos a casar. Un poquito más para que quede la masa. Y vamos a casar. Un poquito más para que quede. Y ya está. 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 Y ya está.